Hola a todos, hoy estaremos hablando sobre la canción Todo lo haces nuevo Esta es una canción que ha estado basada en una palabra rema una palabra específica que Dios nos ha dado en este tiempo y es Isaías 43 y sabemos que más que una canción es una declaración profética en este tiempo y estamos declarando conforme el apóstol Pablo también lo decía en Filipenses capítulo 3 versículo 13 que dice pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante y pienso que este es un tiempo donde Dios nos está diciendo hay grandes cosas por delante tuyo hay grandes cosas que yo te quiero entregar pero para esto es importante que todo yo lo haga nuevo en tu vida y pienso que para que Dios pueda hacer eso nuevo en nuestra vida primeramente debemos aprender a cerrar ciclos del pasado piensa por un momento que ciclos no has cerrado en tu vida el apóstol nos dice extiéndete hacia lo que hay por delante pero muchas veces no podemos ver lo que hay por delante no podemos extendernos a lo nuevo de Dios porque estamos enfrascados en cosas del pasado en situaciones del pasado así que piensa por un momento cuál área específica de pronto tú has visto estancamiento de pronto tú has visto que las cosas no han salido como tú las esperas piensa por un momento en cuál área de tu vida de pronto no has podido cerrar esos ciclos de pronto es en el área sentimental una relación que de pronto tú tuviste en el pasado que fue una relación que marcó tu corazón que de pronto trajo sentimientos de fracaso de frustración o tal vez es en tu área emocional de pronto alguien te hizo daño alguien de pronto levantó falso testimonio hacia ti y tú quedaste con una herida grande en tu corazón de pronto te ha costado perdonar te ha costado extender perdón a otra persona de pronto muchas veces el corazón guarda sentimientos de venganza de resentimiento y esto es algo que Dios necesita quitar de nosotros o tal vez muchas veces es en el área ministerial de pronto hemos intentado hemos lanzado la red hemos predicado hemos hablado pero tal vez no hemos visto el fruto que hemos esperado o en tu área familiar has orado por un familiar has pedido Señor trae salvación a mi padre a mi madre a mis hermanos pero de pronto muchas veces como que la oración no tenemos respuesta pero yo te digo algo es importante que hoy tú puedas cerrar todo ciclo del pasado que hoy tú le puedas decir Señor al pie de la cruz yo pongo todo fracaso toda frustración yo pongo todo temor todo lo que me ha limitado y lo que no me deja mirar hacia adelante y hacia las promesas que tú tienes para mí y yo te digo algo Dios quiere hacer todas las cosas nuevas en tu vida algo muy importante para obtener lo nuevo de Dios también es entender que Dios está de tu lado Dios no se ha olvidado de ti Dios tiene cada situación bajo su control y esto lo vemos en Isaías 43 en el verso 2 que dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti y sabes muchas veces uno puede sentir el fuego de la prueba muy fuerte uno puede sentir que ese fuego lo debilita uno en la conquista que de pronto las fuerzas se van acabando pero algo que Dios promete es que en cada momento de dificultad si tú has pasado por un momento complicado has perdido a un ser querido si de pronto en este tiempo tú has de pronto pasado por el valle de la sombra de la muerte o si de pronto has pasado por momentos de enfermedad yo te digo Dios está contigo Dios está prometiendo que Él cuidará de ti en todo tiempo y algo importante para recordar Dios es Dios Emanuel es ese Dios que está con nosotros es ese Dios que camina diariamente en cada momento del día a nuestro lado y que siempre está dispuesto a darte la mano a levantarte y a darte la victoria en todo tiempo recuerda tu gigante no es más grande que nuestro Dios por último es muy importante que entendamos que es el tiempo de nacer a lo nuevo de Dios si tú vas al verso 16 y 17 de Isaías 43 habla de la manera como Dios obró en el pasado como Dios hizo maravillas milagros proezas como Dios derribó a faraón al enemigo en el tiempo de Moisés y como Dios le dio la victoria al pueblo de Israel pero en los versos 18 y 19 mira lo que dice dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad y algo que a veces nos puede suceder es que nos quedamos mirando la manera como Dios obró en el pasado pensamos que si Dios hizo esto y esto en el pasado en este momento de mi vida Él tiene que obrar de la misma manera y no necesariamente Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre pero es un Dios que se renueva en su manera de obrar es un Dios que siempre está haciendo cosa nueva y que pronto saldrá a la luz en tu vida a veces uno se queda mirando Dios pero tú hiciste esto en el pasado tú hiciste esto con esta persona y esto puede llegar a traer frustración y el Señor hoy te está diciendo yo quiero hacer algo totalmente diferente si tú estás atento si tú te dispones pronto saldrá a la luz algo nuevo y esto ¿qué quiere decir? que no nos podemos olvidar de lo que Dios hizo nunca podemos olvidar los milagros y las maravillas que Dios hizo pero lo que sí debemos renovar y entender es que Dios cambia su manera de obrar y que Dios quiera hacer algo totalmente diferente y nuevo en tu vida así que ten la seguridad Dios está obrando ten la seguridad Él está haciendo algo nuevo y aunque de pronto nosotros no lo veamos aunque de pronto no es visible en este momento Dios lo hará evidente Dios lo sacará a la luz y Dios te dará la victoria en este tiempo así que declaremos juntos Dios tú haces todo nuevo en mí tú haces todo nuevo en las áreas de mi vida y yo voy rumbo a la conquista y estoy extendiéndome hacia lo que está por delante porque es ese nuevo tiempo que tú has preparado para mí Dios te bendiga y yo Dios te bendiga a la tuya a la tuya en mi vida y yo que tú haces todo